En un programa anterior hablamos sobre las elecciones. Sí, porque por estos días todo el mundo está pendiente de eso. Ahora vamos a hablar de los partidos políticos, que también tienen que ver con las elecciones. Es cierto, mi abuelita dice que aquí todo el mundo viene de algún partido, que los diferencias por colores, azul, verde, naranja... Sí, pero las diferencias son más que colores. Vamos a ver de qué se trata. Hola a todos, estamos con Harold, que es abogada y nos va a explicar qué es la política. Hola, Harold. Hola, Sofi. Qué placer me da volver a verte en Noti, chicos. Y creo que para responderte vamos a utilizar este tablero de ajedrez, aunque no vamos a jugar ajedrez. Imagina que cada una de esas piezas corresponde a un ciudadano. La política sirve para que todos los ciudadanos se pongan de acuerdo, aunque una parte pudiera no estar de acuerdo, para garantizar el bien común de todos y de todas. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son organizaciones muy similares a los que son las juntas de vecinos y otras organizaciones, donde las personas deciden agruparse para lograr un objetivo común. En este caso, el objetivo común es político, que puede estar orientado a la distribución del poder o a la obtención del poder, que hace posible que las tomas de decisiones en el Estado, en la sociedad, lleguen al punto al que deseamos todos. Imagina que estas son las personas de las que hablábamos hace un momento y que este grupo de personas decide armar dos partidos, agruparse en dos partidos. Entonces, vamos a tener el partido de los claros y el partido de los oscuros. Entonces, los claros van de este lado y tú me vas a ayudar a colocar los oscuros de aquel lado. Y de esta forma, tendríamos dos partidos. Tal como los vemos en la República Dominicana, que regularmente se identifican con colores, ahí tenemos dos partidos políticos. Cada uno de esos partidos tiene sus intereses con miras a poder representar y garantizar el bien de todos los ciudadanos. En cada uno de esos grupos se puede seleccionar una persona para que compita con la otra y dependiendo de cuál gana de los dos, entonces esa persona va a dirigir al Estado. Y esa persona puede ser un diputado, un senador, el presidente de la República, un alcalde. Los niños pueden participar en los partidos políticos. ¿Cuántos años tú tienes? Diez. Entonces, te faltan ocho. Cuando tengas dieciocho, podrás participar en un partido político. Y en ese momento, ya participando en un partido, podrás disfrutar o ejercer los derechos de elegir o de ser elegible. Gracias, Harold, por explicarnos sobre los partidos políticos. Gracias a ti por invitarme a tu espacio y a todos los notichicos por la sintonía. Hasta la próxima.